México, las elecciones del 2018 han marcado historia con una amplia votación para el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El 53,1% de los votos le correspondieron frente a sus adversarios. Además, la coalición que lo postuló, conformada por los partidos Morena, PT y Encuentro Social, logró el mayor número de representación en las cámaras de diputados y de senadores. Aunque el abstencionismo cedió ante la participación ciudadana, en esto último Andrés Manuel no hizo historia. También puedes leer a lista INE multas a partidos opacos en gastos de campaña de acuerdo con el INE. El mayor registro de participación ciudadana sigue siendo el de las elecciones de 1994, en las cuales hubo un 77,16% de participación ciudadana, aunque la lista nominal era de 45.729.057 votaciones, en las cuales resultó electo Ernesto Cedillo, candidato del PRI. Siendo más de 35.284 millones los electores que acudieron a las urnas, foto, el debate también puedes leer. PRIistas superan su techo electoral, y aún así pierden lo estipulado por los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral indican que para la reciente elección la lista nominal fue de 89.250.881, y el 63,42% salió a votar. Asimismo, se alcanzó una cifra histórica en el número de personas que acudieron a las urnas, siendo el dato de alrededor de 57 millones. Lo anterior también representa una cifra mayor de participación en comparación con los comicios del 2012, donde votó el 63,34% de los ciudadanos, y donde resultó victorioso el actual presidente Enrique Peña Nieto frente al mismo Andrés Manuel, por debajo de los estándares en el 2010 cuando resultó electo Vicente Fox, 58.782.737 ciudadanos conformaban la lista nominal, y el 63,97% ejerció su derecho al voto. Para la elección del 2006, donde también participó Andrés Manuel, pero resultó electo Felipe Calderón, se tuvo el mayor número de abstencionismo, con el 41,45%, de una lista nominal de 71.374.373 ciudadanos. Cabe destacar que del 2000 al 2006, la lista nominal aumentó con 12.591.636. Jaime González, analista político, indicó que las cifras de la reciente elección son positivas para la democracia, sin embargo, dijo en el comparativo que lo ideal sería que México registrara estándares internacionales de participación ciudadana, arriba del 70%, el experto explicó que las cifras son un efecto multifactorial. El primer aspecto para que la gente salga a votar, dijo, es el llamado de los partidos políticos, sin embargo, subrayó que en esta ocasión también tuvo que ver con el mensaje y el discurso de Andrés Manuel, la gente salió convencida porque creo yo que encontraron una visión de país que es la que esperan. No hay que olvidar que muchos ciudadanos están muy molestos y muy enojados con los partidos políticos tradicionales, están hartos de los mismos, así como tienen razón los que votaron por el PRI, por el PAN, por el PRD porque son ideologías y tenemos que respetarlas, indicó, asimismo, vio complejo que las cifras de participación ciudadana suban mucho más a lo registrado los últimos años, sin embargo, dijo que sí puede reducirse el abstencionismo. Rezago social, dadas las condiciones en que estamos viviendo y que viven muchos millones de mexicanos que les interesa más que van a comer mañana que quién va a ser su presidente, su gobernador o su diputado, por eso la gente no sale a votar, porque hay males endémicos en el país, opinó, en relación con lo anterior y respecto a los niveles de abstencionismo que también se registraron en el 2006, donde Andrés Manuel y Felipe Calderón participaron, el experto en temas electorales indicó que AMLO no tenía la persistencia que tuvo hoy, López Obrador tiene prácticamente 18 años en campaña porque él siempre estuvo activo, entonces eso, quiera que no, le da frutos, opinó, sobre el INE, dijo que es cuestionable en algunos procedimientos y no por mala fe o por mal hecho. Ejemplificó en el caso de los trabajos de capacitación, que hasta cinco días después de la elección se tenían los cómputos de los recuentos parciales y totales, se dan por falta de la capacitación de los funcionarios de casilla, y es una responsabilidad del INE, mencionó, que faltó. El analista Roberto Soltero explicó que la participación ciudadana que colocó como virtual ganadora Andrés Manuel, así como las diputaciones y las senadurías de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, es una realidad lacerante que lastima al PRI, y, lo anterior, dijo, es un efecto del trabajo, la penetración y el discurso de Andrés Manuel López Obrador que influyó para que les dieran mayoritariamente ante ese respaldo, a pesar de que haya sido con disminución o incremento del padrón electoral, sobre el bajo nivel de abstencionismo que cedió a la participación ciudadana, señaló que tuvo efectos positivos para la democracia del país, agregando que es la mayoría quien tiene la capacidad de decidir, respecto al trabajo del INE, abundó que de él depende la preparación, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral, pero no es un organismo motivador para que la gente vaya a votar, que faltó, lo tendrán que definir, tanto el PAN como el PAS, el PRD, porque no se reflejó en votos a favor y si a favor de Morena, haya sido como haya sido, es obvio que las estrategias de unos y de otros fallaron, finalizó en esta nota, elección presidencial INE